Rumbo al Casandra es una producción de Telemicro para la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte y la Cervecería Nacional Dominicana. Claro, la red donde todo es posible presenta... Estamos listos para iniciar una hora con informaciones relacionadas con Premios Casandra 2012. Soy Lisbeth Santos y les doy la bienvenida a Rumbo al Casandra. El número del día de hoy es el 22, porque estamos a ley de 22 días para la ceremonia de Premios Casandra 2012. ¿Qué les parece si revisamos el contenido de hoy? Veamos. Nos vamos de paseo con Vaqueró para celebrar su nominación en el renglón Artista Agrupación Urbano. La soberana Sonia Silvestre comparte con nosotros su trayectoria en Premios Casandra. Hablamos sobre los artistas nominados en el renglón Compositor del Año. Alex Macías reporta sus consejos para Las Princesas de la Alfombra. Tenemos los trailers de las películas nominadas en el renglón Mejor Película. Tenemos un clip con todos los presentadores de Premios Casandra a través de los años y recibimos en el estudio a Juliana, la reina del mambo. Vamos a empezar el programa de hoy de una manera diferente. Como faltan 22 días para el Casandra, entramos a los archivos del Casandra número 22 y vamos a revivir momentos especiales. El primero se lo van a disfrutar muchísimo. Es un clip de una participación de Cecilia García y Don Freddy Veras con sus personajes del musical Víctor Victoria. Toddy, mi sueño es cantar en el Casandra. Yo subo cuatro escalas, canto, bailo, actúo, en el patillo, agorrería a la gente. Sí, 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 pero ya oíste lo que dijo el productor. Ay, Toddy, haría lo que fuera por ti. Si fueras un baroncito sería fabu. Pero qué buena idea. Toddy, eres un genio. Estarás en el Casandra, Victoria, como Víctor, la revelación del año. ¡Víctor, Victoria! ¡Víctor, Victoria! Tú, tú y yo, somos los amigos que la gente quisiera ser. Tú, tú y yo, somos el retrato más perfecto que fue. Tú, voy a ver. Toddy, tú estás seguro de que nadie me va a reconocer. Confía en mí. Ay, ha sido una pésima idea querer, querer, creer que soy un hombre. Muy mala suerte, muy mala suerte pretender ahora ser un hombre. Mira lo que me ponen enfrente. ¿A quién? A César Ébora. Y a Chayán. Y mira esto. Tranquilo, corazón, tranquilo. Hermoso e inolvidable momento ver a estos dos grandes en escena. Ahora, de ese mismo Casandra número 22, tenemos otro corte de un momento donde Tania Baez y Luis Manuel Aguiló cantar un rap. ¿Y de qué manera? Veamos. El mundo está girando, no lo puedes detener. Te da vueltas la cabeza, un artista sueña ser. Quiero ser el papi Sánchez de la televisión y con mi cadenón. Oh, sí. Llegar con mi flow a recoger mi Casandra. Seguro yo me gano por llenar, chavos. Soñar no cuesta nada, pero deja el vacilo. Luego de estos momentos, vamos directo a la alfombra roja. Hoy, el estilista Alex Macías nos habla de sus princesas de la alfombra y nos comenta cómo debiera de ser el look de este 2012. Bueno, mira, para decidir el diseño de un vestuario y robarse todas las miradas y pasar al listado de las mejores vestidas, yo siempre digo que debe prevalecer la elegancia, el buen gusto, sobre todas las cosas, decidir cuáles son los colores que se están llevando y cuáles son los colores que a ti te quedan en especial, porque de verdad que a veces cometemos el gran error de no saber qué codificación de colores somos o qué codificación de colores es la que nos va y ahí entonces está el primer error. Hay colores que en una alfombra se pierden, hay colores que son muy estridentes, hay colores que pasan desapercibidos y muchas de nuestras figuras esto no lo saben. Por lo tanto la elegancia es una de las claves, el buen gusto es otra de las claves y dar en el clavo con el color perfecto que le va a tu test, yo pienso que son las principales. A veces las figuras cuando van por la alfombra y se dejan llevar del público que les va gritando o saludándolo, lo pueden hacer pero no pueden salir que corriendo, por ahí hemos visto ropa interior, hemos visto escote zafarse, hemos visto piezas de un vestido zafarse también porque en el gesto se pierde la elegancia, entonces lo principal es mantener en todo momento la compostura, ser muy naturales, no verse por fadas, no verse como unos robots que van caminando, eso es otra clave fundamental de tener un buen paso por la alfombra, pero sobre todas las cosas, seguridad, proyección y elegancia a la hora de caminar son las claves fundamentales para tener un paso exitoso por una alfombra zona. Mira, sin duda en los últimos años las tendencias han sido muy variadas, hemos visto muchísimas figuras mal vestidas, muchas figuras que se disfrazan, pero hemos visto otras figuras que de verdad seguían de los grandes diseñadores, tienen esta alfombra como el gran trampolín para lucir glamorosas y de ahí en adelante, marcar un hito en la historia por lo menos del buen vestir en nuestro país y ahí tenemos figuras como Marian Cruz, la jefe de Museo Público Dominicana, tenemos figuras como Nuria Piera que siempre va muy bien vestida, una de las ocasiones que recuerda un vestido negro que la hacía lucir impresionantemente bella, Georgina Duluth, la tan llamada reina de la alfombra roja que también en un vestido negro estraple con una cola impresionante hizo una gran entrada triunfal y el público todavía la recuerda, la aprecia y sobre todas las cosas la mantienen ese sitial, vamos a ver si este año va muy elegante vestida también, tenemos el caso de mujeres como Alicia Ortega que también es otra de las mujeres que siempre va muy bien puesta a la alfombra, Yadira Morel, la doctora Morel es otra de las mujeres que siempre mantiene la elegancia, yo pienso que esas son las figuras que más recuerdo así que me impactaron, figuras que de una manera u otra en sentido general, para todas las personas que tienen algo que ver con el mundo de la moda, estuvieron en un momento dado como las mejores vestidas de la alfombra. Una artista que es sensación en la alfombra está a mi lado en este mismo momento, hola Juliana. Pero dígase eso, vale algo. Bienvenida rumbo al Casandra. Súper, súper contenta de estar compartiendo con todo el público que sigue este espacio y bueno, felicitar a todo el equipo porque está bien chulo y queda bien bonito. Una parte muy importante de todas las premiaciones siempre es la moda. Uno se prepara muchísimo, nosotras las mujeres podemos durar un día entero preparándonos. Tenemos muchísima curiosidad aquí en rumbo al Casandra. ¿De quién te vas a vestir este año? ¿De qué color? ¿Cuál es el estilo? Primicia, primicia para aquí, para rumbo al Casandra. Mira, yo te voy a ser sincera, yo todavía no tengo un estilo así definido. Tengo dos propuestas, quizás ya de hoy a mañana merecidas, pero voy con algo bien light, bien sueltecito, un color oscuro, me fascinan los colores oscuros, algo bien sencillo, porque apuesto a la sencillez, apuesto que lo sencillo es lo elegante. Y bueno, no te puedo decir a ciencia cierta quién va a ser, pero tengo dos propuestas muy bonitas y espero que a la gente le agrade lo que voy a llevar. Pero te vas por la onda sencilla. Sí, voy bien plain, bien sencilla, pelo recogido, quizás al descuido. Si sigo hablando te lo voy a decir. Pero no, de verdad, tengo dos propuestas muy chulas y quiero ver cuál de las dos se amóla más a mí, pero las dos propuestas me fascinan realmente. Qué chévere. Juliana, estás nominada en el renglón Merenguero de Calle junto al Cata. ¿Qué se siente ser la única mujer en este renglón? Mira, la única mujer en el renglón y quizás en el género del merengue urbano, por así decirlo, es una gran responsabilidad. Esperando que más mujeres se animen y se sumen, esto de verdad no es fácil, porque hay muchas que quieren ingresar a esto del merengue urbano, pero realmente te repito que me siento muy feliz y creo que mi tesón y mi trabajo es lo que me ha llevado donde estoy. Y hablando de que esto no es fácil, comentábamos detrás de cámaras lo difícil que son los días. Presentaciones de un lugar a otro y sobre todo las madrugadas, o sea, tus días terminan 4, 5, 6 de la mañana. Cuando ustedes se van a despertar, mis días están terminando. Exactamente, entonces es para mí muy interesante conocer cuándo, a qué hora, por ejemplo, inicia tu día, llegando a tu casa a las 5 o 6 de la mañana. Mira, depende mucho a qué hora yo me acueste, pero realmente mis días comienzan a las 10, 11 de la mañana. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Una persona normal, normal como tú, como todo el mundo, yo me levanto, hago mi quesera. Una persona normal que a las 2 de la mañana tiene una presentación en un pueblo, a las 4 de la mañana tiene presentación en otro. Y quién, ¿verdad? No, pero realmente... No tan normal, o sea... No, no tan normal, pero te digo algo, creo que considero que esto de la música es un trabajo, considero que a pesar que es mi vida que lo amo, sé separar muy bien lo que es mi vida familiar y lo que es mi trabajo. Y por eso te digo, mis días trato de que sean los más normales posibles a nivel de mi entorno, de mi familia, a nivel de todo realmente. En el 2011 fue un año que pasaron muchísimas cosas importantes en tu carrera. También grabaste el tema Corazón de Goma, de Millie Quesada, y tuviste una química, me cuentan, sumamente especial con ella. A nivel de que ella te nombró la reina del mambo, cuéntame esa experiencia. Mira, yo siempre decía que mi sueño era grabar con la reina del merengue Millie Quesada. Se me dio. Se me dio a tal punto de que encontramos un tema inédito, hicimos un videoclip, Millie vino de Estados Unidos a grabar la canción conmigo y luego regresó a grabar el video conmigo también. El tema tuvo una aceptación buenísima a nivel del público. Y qué puedo yo decirte, ella, ella como tal, que yo la admiro, la adoro. Y esa coronación, porque fue todo un acontecimiento lo que pasó ese día. Me imagino. Bueno, yo todavía lloro cuando hablo de eso. Y mira, se me está corriendo sin el maquillaje porque es que yo me emociono cuando yo hablo de Millie Quesada. De verdad que sí, ella es lo que yo quisiera llegar a ser algún día. Ella es una, como mujer, como artista, como persona. Ella irá de una paz que a mí me fascina. Y wow, ese es mi logro. El logro más grande que tengo ahora mismo en mi carrera es haber grabado un tema con la persona que yo más admiro. En el Casandra del año pasado, tú ganaste como merenguera del año. ¿Crees que la historia se repita? Mira, trabajé mucho para eso. Trabajé muchísimo para eso. Se hicieron muchas cosas buenas en la carrera de Juliana. Este año fue muchísimo más provechoso para mí que el 2010 porque pasaron cosas conmigo que yo de verdad no me imaginaba que iban a pasar. Y realmente ya eso recae en manos de Acroarte, pero considero que sí. Considero que puedo dar la pelea, considero que sí, que hice un excelente trabajo. Y seguimos hablando del 2011, que fue un año tan importante para tu carrera. Lanzaste un nuevo álbum, Las Reinas. ¿Cómo van los planes para el 2012? Mira, Las Reinas, wow, Las Reinas es el álbum que marca el antes y el después en la carrera de Juliana. Sale bajo la casa izquierda de Sanchez Family Entertainment. Yo no puedo describirte hasta... Bueno, sí puedo describírtelo. Este álbum me llevó a varios lugares de Estados Unidos donde yo nunca había ido. Ese álbum me llevó a Europa, me llevó a Francia. En un top 20 me llevó a la posición número 2 con un tema que se llama Estúpido. Ese tema me llevó a Canadá. Ese tema me abrió las puertas en muchísimos lugares y eventos importantes. Y yo me siento súper feliz. Estamos en proceso de grabación. Quizás la producción salga a mediados de año con el mismo tesón, con la misma fortaleza, con la misma entrega. Porque, wow, Las Reinas, superar Las Reinas va a ser difícil. Porque Las Reinas, te repito, es un antes y un después en la carrera de Juliana. Y quiero decirles a los fans de Juliana, a sus más de 58 mil seguidores en Twitter, que pueden votar por ella en la página de premios Cassandra, para el premio El Cassandra del Público. ¿Quién mejor que tú para invitarlos a que voten? No, a decirles que por favor a mis adorables followers de Twitter, que nada, que voten por Las Reinas en El Cassandra del Público. Y bueno, agradecerles su apoyo, que me sigan, que vivan conmigo esta aventura sin final. Y nada, super, super agradecida con todos ustedes y espero que voten por mí. Eso. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por hacer parada aquí en Rumbo al Cassandra. Ay, no, ya me voy. Te está esperando la guaguada, aquí te vas por una fiesta o algo así. No, no, realmente no, pero sería bueno, sería bueno, de verdad que sí, para que tú me acompañaras. Me encantaría vivir una experiencia así contigo. Ah, bueno, pues ya tú sabes. Cheverísima. Estás invitada. Muchas gracias. Bueno, y mientras tanto, yo me voy a estar tomando unas cuantas fotos para Twitter. Ay, sí. Y para mí, y ustedes se van a ir a comerciales, cuando regresemos voy a dar un paseíto con Vaquero por el malecón, no se lo pierdan. Ah, te fuiste con Vaquero y conmigo no. Nos podemos ir después en tu guagua. Hay un nuevo premio Cassandra y te toca a ti elegirlo. Vota por el Cassandra del público en premioscassandra.com.do Siga disfrutando de esta transmisión gracias a Claro, la red donde todo es posible.